Y esta es una muy buena noticia, el DANE entregó el último estudio que indica como hecho histórico que Bogotá tiene la tasa de empleabilidad más alta del siglo, la correlación directa entre mayor empleo, menos pobreza, oposición a la capital del país, como la tercera ciudad de Colombia con mayores oportunidades laborales. El director de metodología y producción estadística del DANE asegura que la tasa de desempleo en Bogotá sigue bajando, pese a la presión de un porcentaje alto de población apta para trabajar. Las noticias para Bogotá en términos de empleabilidad o las cifras de mercado laboral, pues digamos que son muy buenas. En primer lugar nosotros tenemos que reportar que la tasa de desempleo del trimestre de febrero, marzo, abril del 2005 se ubica en 8.6, esto significa que se reduce frente al 8.9 que habíamos marcado el año anterior, ese 8.6 tiene una connotación y es que es la tasa de desempleo efectivamente más baja de todo lo que hemos registrado. El informe detalla también sobre los principales sectores generadores de empleo en la capital del país, que han logrado vincular a 114.504 trabajadores para el periodo comprendido entre febrero y abril. Los sectores que generan empleo en la ciudad de Bogotá son entre otros el comercio, los servicios, un poco la industria manufacturera, la construcción en general, la dinámica es en casi todos los sectores de actividad de la ciudad de Bogotá. Señala además que a mayor empleo se aminora la pobreza, factor determinante en el fortalecimiento de la calidad de vida para quienes residen en la capital de Colombia.